Fíjese hermano, hay que estar la explicación tremenda, terrible, trágica, por qué tanto se caen y a un gente que usted vio que tenía un ministerio y que se habían ganado miles de almas, se cayeron Dice, pero ¿y cómo es eso? No es la culpa de Dios Dios no dejó la fórmula para sobrevivir Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies Dios no dejó la fórmula para vencer Hay que orar, hay que orar Cuando usted ora, usted habla con Dios, cuando usted habla con Dios, se le pega lo de Dios Cuando usted habla con Dios, usted está en comunión con Él Cuando usted habla con Dios, Dios no vaya a derramar su espíritu sobre usted Dios no vaya a darle fuerza a usted, gloria a Dios, hable con Dios a menudo Madrugue a orar Levántese tempranito, a las 5 de la mañana o antes Y doble las rodillas y ore Y hasta que usted no ore lo suficiente para sentirse como debe sentirse cristiano No se desayune Brotón, sorrígase que el Señor le ama, yo también No, 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 no